El aporte de este foro internacional a la ciudadanía, sobre todo es la esperanza de que el mayor problema que enfrenta la sociedad día a día y que la acera constantemente las familias en Acapulco, tiene solución, que la delincuencia, que la criminalidad puede ser erradicada exitosamente de un pueblo que tiene historia, que tiene tradición y que tiene sobre todo el amor, el amor de sus ciudadanos como lo es Acapulco. A los políticos, a los gobernantes y a la propia ciudadanía, así como a los empresarios, que tengamos conciencia que la gobernanza actualmente se fomenta, se construye con la participación constante de estos tres actores, es decir, los políticos por un lado que tengan apertura con la sociedad civil para poder construir políticas públicas que sean en beneficio del desarrollo sustentable de la sociedad, a la sociedad civil que participe e insista en tocar las puertas de los políticos para que sean escuchados en la construcción de esas políticas públicas y a los empresarios que tengan plena conciencia de que su participación es fundamental toda vez que construyen el mercado y es la base de la economía sustentable en todo pueblo, en toda nación. Por eso el llamado a los tres actores a efecto de que pongan su grano de arena y se actualicen también a nivel internacional con las dinámicas sociales que se siguen a través de la organización de las Naciones Unidas para poder combatir todo tipo de problemas, no solamente la delincuencia y la criminalidad, sino otros más que afectan al pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!